El Banco Mundial de Semillas de Esbalvar es un enorme almacén subterráneo con semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo, situado en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Esbalvar. Con una medida de más de mil metros cuadrados, es el depósito de semillas más grande del mundo. Fue inaugurado en 2008 para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento, en caso de una catástrofe local o mundial. Se le conoce como la Cámara del Fin del Mundo, porque su estructura es capaz de resistir terremotos, el impacto de bombas y otros desastres. La Cámara está construida a prueba de erupciones volcánicas, terremotos de hasta 10 grados en la escala de Richter, la radiación solar y, en caso de fallo eléctrico, el permafrost del exterior conservará las semillas en su interior. Los almacenes subterráneos tienen una temperatura natural constante de entre menos 3 y menos 6 grados centígrados, pero cuentan con una refrigeración artificial hasta los menos 18 grados centígrados y de esta forma garantizar la conservación de las semillas durante cientos de años. La ubicación a 130 metros sobre el nivel del mar garantiza que el suelo esté seco, en caso de una súbita elevación del nivel del agua en caso de un desastre, ya sea de origen natural o generado por causas humanas. El Banco de Semillas de Esbalbar fue creado para que los bancos genéticos de todo el mundo almacenen muestras de sus colecciones de semillas y las puedan replicar, en caso de que se pierdan como consecuencia de conflictos bélicos, actos terroristas o catástrofes naturales. Este centro es como una caja de seguridad de un banco. El edificio es del banco de semillas y el contenido de cada caja es del banco genético de cada país que lo ha depositado. Esta arca de noe vegetal es sin duda la muestra clara de las medidas que han tomado los científicos y líderes mundiales para prevenir un desabastecimiento de los recursos vegetales del mundo, ya que estos son la fuente de alimento de la totalidad del planeta. Algunos científicos aseguran que los continuos cambios climáticos, sumado a las grandes catástrofes naturales, las cuales han incrementado su frecuencia en el último siglo, es la antesala a un acontecimiento que podría poner en riesgo la supervivencia de la especie humana, y este banco es la respuesta a esa preocupación de la comunidad científica.